UN PERSONAJE INCREÍBLE, ASÍ FUE EL QUE REALIZÓ AYLIN MUJICA EN LA BELLA Y LAS BESTIAS, EN DONDE SU FINAL FUE EL SUICIDIO. ERA MUY VANIDOSA Y LO ÚNICO QUE ESTABA BUSCANDO ERA BUSCAR LA ETERNA JUVENTUD FÍSICAMENTE Y SE QUITA LA VIDA PORQUE SE DEFORMA A LA CARA, ENTONCES PREFIERE QUITARSE LA VIDA QUE VIVIR ASÍ, ¿NO? MUCHOS NO SABEN QUE AYLIN ES CUBANA Y DESDE NIÑA SOÑABA CON EL MUNDO DE LAS CAMERAS. POR SUPUESTO QUE VIVÍ NECESIDADES PORQUE PUS EL PAÍS ENTERO VIVÓ NECESIDADES PERO TENÍA MUCHO AMOR EN CASA Y LA VERDAD CON MI CARRERA QUE EMPECÉ A LOS 8 AÑOS EN EL Y 19 QUE ERA LA ESCUELA DE ALEJO CARPENTIER DONDE EMPECÉ MI CARRERA COMO VALLET CLÁSICO, PUES AHÍ TENÍA TODO Y SOÑABA MUCHÍSIMO SOÑABA CON SER ARTISTA, CON SER GRANDE. LLEGÓ A MÉXICO PORQUE LA QUERÍAN PARA QUE PROTAGONIZARA LA DUEÑA PORQUE LLEGÓ A MÉXICO. 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 LLEGÓ A LA PROTAGONISTA, ANGÉLICA RIVERA EN AQUEL ENTONCES, TENÍAMOS EL MISMO COLOR DE CABELLO Y ENTONCES HAÍA COMO ALGUNAS FICCIONES Y ME TOCA PONERME UNOS LENTES Y DOS COLITAS Y BUENO A MÉXICO. Y PORQUE GRACIAS A ESO, MI PERSONAJE ME AGARRE TODOS LOS PREMIOS COMO REVELACÓN DEL AÑO. POCO A POCO EMPEÓ A MÓSTRAR SU TALENTO ACOMPAÑADO DE SU ESPECTACULAR FIGURA. PERO ASEGURA QUE JAMÁS EN SU VIDA SUFRIÓ ACOSO. NUNCA, JAMÁS EN LA VIDA, HE VIVIDO UN ACOSO SEXUAL. JAMÁS EN LA VIDA. ME PREPARE MUCHÍSIMO PARA LOGRAR TODO LO QUE HE LOGRADO. NADIE ME HA DADO NADA. Nunca he tenido que hacer nada en contra de mi voluntad Y creo que trabajé mucho, mucho, mucho para no ser artista o actriz por moda O porque estoy guapa voy a estar ahí Pero eso sí, por guapa ha hecho varias portadas de revista mostrándose como Dios la trajo al mundo Me gustó mucho la de H porque todas las ventas de la revista se recaudó fondo para una fundación Ahorita no lo haría porque tengo una niña de 8 años Hoy Ailín tiene otras prioridades, apoyar a sus hijos en sus carreras y en su vida Alejandro está guapísimo, 24, 17 y 8, siempre he sido mamá toda mi vida Y el otro día iba con los tres y pensaban que Alejandro y Violeta eran mis hijos Y que Mauro era mi pareja, que trae barba, ahora trae el look de Maluma Y es un gran DJ, es un gran productor musical Sus hijos son producto de tres matrimonios y aunque dice que no ha tenido suerte Sigue creyendo en el amor y dice que quiere volver a casarse Pero señores, realmente Ailín no es muy exigente Pero corran por papel y lápiz Quiero encontrar un hombre humilde, un hombre sincero, un hombre fiel, un hombre entregado, un hombre apasionado Que me haga reír, que tenga buen sentido del humor Y que ame la vida tanto como la ame yo Que no sea tan complicado y que no busque cámaras, que no busque luces ¿No escuchó bien? Pues se lo repetimos Quiero encontrar un hombre humilde, un hombre sincero, un hombre fiel, un hombre entregado, un hombre apasionado Que me haga reír, que tenga buen sentido del humor Y que ame la vida tanto como la ame yo Que no sea tan complicado y que no busque cámaras, que no busque luces Que no sea tan complicado y que no busque luces